Varios minutos de angustia vivió el concejal Luis Fernando Quintero de Valledupar luego de ser víctima de un paseo millonario en Bogotá. El corporado Luis Fernando Quintero fue víctima de la inseguridad en Bogotá luego de tomar un taxi y en el cual tres sujetos se subieron al vehículo aprovechando que el semáforo marcaba en rojo para realizarle el paseo millonario. Quintero Romero fue golpeado fuertemente, tiene heridas con arma blanca y fue abandonado en un barrio del norte. Luego fue auxiliado por los vecinos del sector quienes lo llevaron a una clínica donde se recupera satisfactoriamente. Este es el momento para fumar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.